... ¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos. Bienvenidos a esta segunda edición de Salto Visión en esta jornada de martes. Luego de un fin de semana largo donde seguramente muchos salteños disfrutaron de las bondades de nuestro departamento y también muchos turistas. A propósito del fin de semana en los centros termales disfrutando de lo que fue este feriado del primero de mayo, también con un acto que se celebró ayer cerquita allí en la sede del PIT-CNT. Mucha información para compartir durante una hora. Hay que hacer referencia al lamentable hecho del fallecimiento de una beba de un año y medio en este sentido, en la zona del barrio Artigas. Entre otras informaciones también la visita del candidato del Partido de la Gente. Hablamos de Egardo Novi, que en las últimas horas estuvo aquí en nuestro departamento haciendo una serie de actividades y además todo un reclamo que aparece dentro de los vendedores ambulantes por parte de los negocios que ya están instalados en los centros termales. Hablamos de este caso de temas alemán y además todo el repaso de los goles, lo que dejó la fecha, la cuarta, que se jugó a nivel de la primera división a la A aquí en nuestro fútbol. Lo dejamos con estos titulares en esta segunda edición de Salto Visión. Madre procesada. Tras el fallecimiento de una beba de algo más de un año, tras caer al pozo ciego de una finca en Barrio Artigas, la justicia procesó a su madre, una mujer de 20 años, como presunta autora de un delito de homicidio culposo. Aniversarios. La Brigada de Infantería Nº 3 y el Batallón de Infantería Ituzangó Nº 7 celebraron sus respectivos aniversarios con la presencia de autoridades y personal del arma, entre otros invitados especiales. Sin interferencias. Se conoció el informe que analizaba la interferencia que podrían tener los pozos termales ubicados en Arapey. De acuerdo a las conclusiones dadas, a conocer dichos pozos no interfieren entre ellos, por lo que garantiza un servicio óptimo en cuanto al agua termal en ese centro turístico. Deportes, gladiador y universitario siguen liderando el Campeonato Salteño de Primera División. Sudamérica continúa despegado en la B. Bien, señores, ya llegará el momento de repasar todos los goles de la cuarta fecha a nivel de la Primera División Análmula. Una noche donde también hay Copa Libertadores va a estar jugando Peñarol en la Argentina. Les decimos ahora que un hecho luctuoso ocurrió el sábado en la zona del barrio Artigas al fallecer una beba de un año y medio, en este caso al caer a un pozo ciego. Posteriormente la justicia procesó a la madre por presunto homicidio culposo. La información oficial establece que una beba de un año y cuatro meses falleció el sábado en la tarde tras caer a un pozo ciego en el fondo de la vivienda donde se encontraba con su madre. Al respecto se indica que en la tarde del pasado sábado personal policial concurrió a una finca de barrio Artigas por una beba que habría caído a un pozo ciego. Una vez en el lugar se realizaron los primeros auxilios solicitándose la presencia de una unidad de emergencia la cual se hizo presente en el lugar realizando tareas de reanimación con resultado negativo constatando al médico fallecimiento de la beba de un año y cuatro meses. En el lugar se entrevistó a la madre quien manifestó que en un momento perdió de vista a su hija buscándolo en el predio con ayuda de unos vecinos y posteriormente uno de estos encontró a la misma en el pozo ciego de la finca. En el lugar se hizo presente juez penal de cuarto turno quien dispuso la detención de la madre y que fuera conducida el día domingo a la sede penal. En este luctuoso hecho intervino personal policial de la seccional cuarta. Posteriormente a la instancia judicial se informó que de acuerdo a lo dispuesto fue conducida a sede penal la señora madre de la beba fallecida que se encontraba detenida donde culminada las actuaciones el señor juez penal de cuarto turno dispuso procesamiento sin prisión de GLSS de 20 años como presunta autora de un delito de homicidio culposo imponiéndosele como medida sustitutiva el arresto de fin de semana en un día y medio continuo por un plazo de seis meses. Intervino seccional cuarta. Bien señores continuamos con más información les decimos ahora que se celebró el 78 aniversario de la brigada de infantería número 3 y el 107 de la creación del levantallón de Ituyangó número 7. El comandante de la brigada de infantería número 3 Carlos Almada esto nos decía. El 19 de abril de 1939 fue creado por decreto del Poder Ejecutivo el regimiento de infantería número 3 inicialmente estaba constituido por tres batallones de infantería y tenía su sede en la ciudad de Paisandú en 1950 pasó a ocupar la actual sede en la ciudad de Salto entre otras misiones se destaca que desde 1951 hasta 1968 se le asignó al regimiento la misión de represión de contrabando en el litoral hasta la frontera con Brasil en el departamento de Artigas. En el año 1973 por orden del comando general del ejército cambió su denominación a brigada de infantería número 3 actualmente está conformada por el batallón Ituyangó de infantería número 7 con asiento en Salto el batallón general Leandro Gómez de infantería mecanizada número 8 con asiento en la ciudad de Paisandú y el batallón Rincón de infantería número 9 con asiento en la ciudad de Fray Ventos. Hoy también celebramos el aniversario del batallón Ituzangó de infantería número 7 que fue creado por decreto del Poder Ejecutivo el 12 de abril de 1910 constituyendo su sede en la ciudad de San Eugenio Artigas. Posteriormente en 1946 se trasladó a este cuartel el cuartel general Artigas edificio que ocupa en la actualidad. Desde el año 1992 la unidad ha participado en varias misiones operativas de paz tales como Camboya, Mozambique, Angola Sinaí, República Democrática del Congo y Haití. El ejército como componente terrestre del factor militar asegura al país y a sus ciudadanos la paz, las libertades los valores democráticos y republicanos que comparten. Es así que no ha pasado inadvertido por la gente esa vocación de servicio que tiene el militar y el 29 de septiembre pasado el pueblo de Salto a través de su intendente agradeció al ejército por su intervención en las inundaciones provocadas por el río Uruguay la que afectó a miles de personas. Cuando miramos la avenida general Felicia Noviera vemos flamear a nuestro hermoso pabellón el cual el ejército como fiel custodio le rinde honores alizado y arriado del mismo. Este año incrementaremos los honores por lo cual el arriado del pabellón será en fiestas patrias y se hará con la banda de la brigada. Desde ya invitamos a todo el pueblo a participar de los actos previstos. Dentro de pocos días se desplegará el nuevo contingente del batallón Uruguay 4 en el Congo y con ello un puñado de orientales nos representarán en el continente africano. Con orgullo los vemos en formación portando con gallardía su boina azul pronto para cumplir su misión a los que les deseamos éxitos en el desafío que significa irse a tierras lejanas por un año dejar a sus familias extrañar a sus hijos pero saber que hay un pueblo atrás que los está apoyando. Bien, en otro orden de la información le decimos que la directora de turismo de la intendencia hacemos referencia a María Noel Rodríguez fue consultada acerca de las molestias que en este caso han experimentado varios comercios formalmente establecidos en termas del Daimán ante la instalación de algunos vendedores ambulantes cuando se dan instancias como turismo o fines de semana largo en este ejemplo por decir de lo que ha sucedido tanto a nivel de los fines de semana largo como también en la semana de turismo y carnaval esto nos decía al referirse justamente a este tema. La intendencia de Salto otorga permisos precarios a aquellas instalaciones o comerciantes ambulantes que pretenden establecerse en aquellos fines de semana o semanas que signifiquen temporada alta. nosotros hacemos un control sobre todo lo que tiene que ver con salud y higiene a través de permitir solamente a aquellos establecimientos donde hayan cumplido algunos requisitos entre ellos tener el carnet de manipulación de alimentos y una autorización que le da exclusivamente tránsito que es que no afecten la libre circulación tanto de peatones como de vehículos. En general se tienen esas dos variables como imprescindibles a la hora de dar este tipo de permisos que son precarios que son por pocos días y que bueno que si se ha dado en semana de turismo además de aquellas instalaciones que tienen que ver con los food track que tienen otro protocolo de aprobación y que permite si no se instalan cerca a un comercio establecido que bueno puedan llegar a los centros termales si en la solicitud original estaba el pedido formal hay algunos casos que ya si bien están instalados en la ciudad el permiso los habilita también a visitar los centros termales en determinadas ocasiones del año ¿Qué cantidad de permisos precarios tienen aquí para la zona por lo menos? Para la zona de Daimán tenemos tres únicamente y después se dieron tres más que dos tienen que ver con cooperativas de vivienda que puntualmente hicieron venta de torta frita y otro puntualmente que fue de venta de churros que ahí lo que se evaluó es bueno en el caso de las cooperativas que era para una actividad social puntual y en el caso de la venta de churros es que no había otro comercio establecido en ese rubro se refieren creo puntualmente al caso de los food truck que bueno tienen otro tipo de legislación y no la de un comercio establecido ¿Hay una queja marcada por parte de los hoteleros quienes trabajan todo el año acá? Por parte de la comisión de turismo del centro comercial y de la asociación de hoteleros gastronómicos y afines de termas del Dalmar no hay ninguna denuncia Bien en otro orden también la jerarca fue consultada acerca del estudio de interferencia que se llevó a cabo en termas del Arapey en los pozos allí existentes Y finalmente llegó el informe de los técnicos de Dinamige a la intendencia de Salto con respecto al estudio de interferencia que se realizó en los pozos termales de termas del Arapey ahí se hizo un estudio sobre los dos pozos municipales lo que nosotros denominamos el Pozo Viejo y el Pozo Nuevo el estudio estaba solicitado y era una exigencia de Dinagua sobre el Pozo Nuevo dado que es un pozo que se realizó en el 2008 y que inmediatamente después que se terminaba la excavación es un requisito hacer un estudio de interferencia el estudio también se realizó con un pozo que se encuentra en la órbita privada en este caso en uno de los hoteles de alta categorización que tiene termas del Arapey y bueno los resultados fueron favorables desde el proceso en el entendido de que bueno funcionarios municipales tuvieron la posibilidad de capacitarse y de recibir información experta de idóneos sobre el tema y bueno y además de llevarse las pruebas bueno que exigieron que el parque estuviera en el 2016 a días cerrados bueno es un estudio muy minucioso detalle a detalle que finalmente bueno los resultados son favorables en el entendido de que no hay una interferencia entre los pozos termales esto también nos permite de alguna manera planificar lo que puede ser el desarrollo de termas del Arapey como acá en termas del Daimán se está realizando una nueva piscina para niños bueno también empezar a proyectar las inversiones en termas del Arapey que estarían pasando por quizás la habilitación de un nuevo complejo privado que pueda ofrecer también el servicio de piscina ¿eso para cuándo? ¿para el próximo año? sí en realidad la Junta Departamental de Salto habilitó ya hace varios años a que una zona denominada la zona 6 en termas del Arapey pueda ser conveniada o medio como dato con la Intendencia de Salto a organizaciones sociales bien señores los invitamos a compartir la primera pausa en esta segunda edición de Salto Visión tras las mismas hay más información ya venimos comienza una nueva temporada y siglo XXI FM presenta su programación estelar Pablo Silva cada mañana te presenta Power de 8 a 12 horas Víctor Hugo Solís su estilo único el número uno del río Uruguay te acompaña comenzando la tarde en Estación Central de 12 a 15 horas Orlando Petinati se sube a la siglo para presentar Malos Pensamientos de 15 a 19 horas Sergio Hornos te marca el retorno a casa con clásicos te acordás de 19 a 21 horas Daniel Jorge presenta Los ojos de la noche de 21 a 23 horas en este 2017 siglo XXI FM es tu radio siempre juntos ya sabes que si te deshidratas no estás al 100% ahora ¿sabías que cuando tomas agua además de hidratar tu cuerpo también hidratas tu mente ya que más del 70% del cerebro es agua? por eso tomar Vitale es una buena idea Toma Vitale una buena idea Promo nuevos abonados de Cablevisión Salto por solo 665 pesos por mes con HD incluido y más de 100 señales Cablevisión Salto HD el cable de los salteños Larrañaga 37 teléfono 473-34550 En el departamento de emoticones recibieron una noticia muy importante tengo que contarles algo que va a cambiar su trabajo a partir de ahora todos los clientes Movistar cada vez que recarguen 95 pesos o más tendrán Whatsapp gratis por 30 días sí Whatsapp para chatear por 30 días sin gastar tus datos así que necesito lo mejor de ustedes porque vamos a trabajar como nunca Mono a vos te quiero más ciego sordo y mudo y a vos manos te conseguí el aumento miren a los ojos al de al lado esto es un equipo Whatsapp gratis ahora todos los clientes prepago cada vez que recarguen 95 pesos o más tendrán Whatsapp gratis por 30 días sin gastar sus datos y los clientes con contrato también lo tienen gratis el programa deportivo con más historia todos los deportes están en deportes en el 8 domingos 19 horas por canal 8 televisoras salto grande con la mayor cobertura en el departamento de salto ferretería y barraca jorge pinturas aberturas en aluminio y un completo stock en herramientas para el hogar y la industria ferretería y barraca jorge avenida barbieri esquina juncal y avenida solari esquina boicua bien señores continuamos con más información en esta segunda edición de salto visión les decimos ahora que integrantes del departamento de tecnología digital llegaron a salto para brindar una serie de talleres al instituto de formación en docente patricia días informó acerca de la red red rea recursos educativos abiertos y al hablar con Salto Visión, esto nos decía. Nosotros venimos del Departamento de Tecnologías Digitales de Planeamiento Educativo de Formación Docente con una propuesta concreta que es la Red REA, Red de Recursos Educativos Abiertos. Y la idea de la Red REA es sensibilizar y formar a los docentes de formación docente y a los estudiantes en la creación de recursos educativos libres. ¿Libres en qué sentido? Libres en que se puedan reutilizar efectivamente, se puedan copiar, se puedan remixar y utilizar en clase con estudiantes. Porque hoy partimos de un problema, que es un problema de acceso a los materiales de estudio, de acceso legal a los materiales de estudio. El tema es que las prácticas docentes y las prácticas de acceso por parte de los estudiantes hoy no resultan, van muchas veces contra las leyes de derechos de autor y hacemos originalmente la charla de hoy es una sensibilización sobre aspectos de la ley de derechos de autor que habría que modificar y hoy están tratándose en el Parlamento una ley presentada por la FEU, por la Federación de Estudiantes Universitarios, que promueve actualizar la ley de derechos de autor a las prácticas del siglo XXI. Y por otro lado, no solo da, obviamente, con hacer un cambio en la ley, sino que generar cultura del siglo XXI implica fomentar nuevos modelos de publicación. ¿Qué significa acceso legal? Acceso legal es, por ejemplo, dejar de pensar que el acceso a los materiales de estudio solo tiene que ser mediante fotocopia de libros que son editados por editoriales que prohíben, obviamente, y la ley prohíbe el fotocopiado, la copia o la adaptación o redistribución de esos libros, como lo están haciendo ahora los docentes y como lo están haciendo los estudiantes. Venimos a proponer un modelo nuevo de acceso a los materiales de estudio que, en realidad, implica el editar, por parte de los propios estudiantes de formación docente y de los docentes, editar materiales o reutilizar materiales que ya existen de forma libre y enseñarles dónde están esos materiales, dónde consigo materiales de uso libre y cómo poder mezclarlos y dar crédito a los autores, porque que un material sea libre no significa que no haya que citar al autor. Bien, sobre este mismo tema, el modelo de recursos educativos abiertos, es un tema que desde ya hace algún tiempo se viene abordando por diferentes áreas educativas, según nos amplía, en este caso, Patricia Díaz. Ha sido un disparador a nivel prensa y a nivel de opinión pública, pero nosotros ya veníamos trabajando, tanto en formación docente, y también la UDELAR viene trabajando mucho el tema del modelo de recursos educativos abiertos como modelo alternativo. No solo nosotros, en el 2012, la UNESCO sacó una declaración, la declaración de París del 2012, en la que pide a los gobiernos, va dirigida a los gobiernos la declaración, pide a los gobiernos que el dinero gastado en materiales de estudio por parte del Estado, los materiales que se paguen con fondos públicos, sean en modelo REA, recurso educativo abierto, reutilizable y adaptable por parte de los docentes. Y a propósito, ¿cómo se compara eso con lo tecnológico? Es decir, tenerlo contado en la clase con ese material. El tema es que si nosotros propiciamos el modelo de recurso educativo abierto como una opción, y obviamente que hay un intento de incidir en las autoridades, pero por parte de la práctica, porque nosotros no somos autoridades educativas. Pero si formamos a nuestros estudiantes en las lógicas de recurso educativo abierto, si los preparamos para que ellos puedan editar materiales, para que sepan cuál es el criterio de calidad mínimo que debe mantener un material, cuestiones de estilo, de sintaxis, para generar buenos materiales educativos. Y después se pueden generar concursos o aplicar fondos públicos a la edición de esos materiales. Pero si no tenemos docentes formados en la edición de materiales educativos y sensibilizados en el tema, en el problema que existe de acceso legal, no vamos a poder aportar nuestro granito para que se visibilice que este modelo es mejor. La idea es poder tener algún caso de éxito, por lo menos con la red REA, de Red de Recursos Educativos Abiertos, y decir, miren, miren lo que se puede lograr con este modelo de edición de materiales por parte de los propios docentes y formando a los docentes para ello. Desde la educación estamos trabajando fuerte en todo lo que es el uso didáctico de la herramienta, de la tecnología en el aula. Pero muchas veces nos falta esta parte que es el buen uso y el uso, diríamos, que le debemos dar a esa información. Es decir, el manejo de la información, el manejo correcto de la información. Entonces a mí, a nosotros nos parece, como digo, preocupado por la formación de nuestros docentes, de que, bueno, es una oportunidad de escuchar a la Patricia, digo, que además es doctora en Derecho, y bueno, saber cuáles son, diríamos, qué cuestiones legales y qué cuestiones jurídicas implica el uso de una información. Bien, en otro orden de la información le decimos ahora que los trabajadores nucleados en Citracita lograron alcanzar un acuerdo para percibir haberes o sus haberes y se comenzó a normalizar las tareas. A través de una comunicación, Citracita informa que en el ámbito de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo en Salto, luego de varias gestiones realizadas ante la empresa por la Mesa Ejecutiva que preside Héctor Piedra Buena y con el asesoramiento jurídico del doctor Gabriel Cartagena, se llegaron a acordar varios puntos con Citricola Salteña Sociedad Anónima. El pasado viernes 28 de abril, en actas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se fijó que los compañeros cesados el pasado 28 de febrero cobraran su liquidación el 27 de mayo de 2017, mientras quienes cesaron el 15 de marzo, 31 de marzo y 15 de abril lo harán el 30 de junio de 2017. Las liquidaciones se pagarán en una sola partida en las fechas estipuladas con la empresa. El sindicato exhortó al cumplimiento colectivo vigente y la normativa aplicable a los efectos del pago en fecha de las quincenas a los trabajadores. También se manifestó por el asesor legal de la empresa que la misma retomará las actividades dentro de la normalidad a partir del mes de mayo en forma paulatina, esperando una buena producción que mejore la situación financiera de la empresa. Por otra parte, se estableció fuera de la audiencia por el representante legal de la empresa a los trabajadores presentes, que la misma está negociando con el BROW a los efectos de solucionar cuestiones financieras que fueron publicadas hace unas semanas, por lo cual este sindicato continúa la defensa de sus trabajadores en el clima adecuado de la negociación colectiva y en defensa de la fuente laboral de cientos de salteños. Citracita aprovecha para agradecer a los compañeros que participaron de la audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a los efectos de estar en primera línea en este reclamo que llevaba varios días sin respuestas concretas. Más allá de que los plazos a los efectos no fueron los deseados por el sindicato, se priorizó el diálogo y la confirmación de las partidas, ya que afecta a muchas familias de trabajadores. Suscribieron esta comunicación el señor Héctor Piedrabuena como presidente de Citracita, el señor Hermes Jerez, secretario general, y el doctor Gabriel Cartagena como asesor legal de Citracita. Hablamos ahora del interior del departamento y nos vamos hacia Villa Constitución porque allí se estrenó el documental 500 kilómetros que fuera llevado adelante por un grupo de trabajadores del ex Espinillar justamente en conjunto con otras instituciones que siguieron de cerca la marcha que unió el Espinillar con Montevideo. Y su querer rescatar el lugar donde trabajaba y doblaba era una guadaña, señores, en esa época, una guadaña que atravesó todo, todo el Uruguay. No nos debemos olvidar. Así que yo agradezco a Vivo que hoy memoriza y nosotros acá en este encuentro lo estamos haciendo también. Yo vine a abrazar a los compañeros y vine a abrazar a las compañeras. No pudimos derrotar a nuestros enemigos, pero seguimos vivos. La Federación ANCAP, nuestra Federación, sigue viva a lo largo y ancho del país y esperemos que ahora nos encolumnemos para defender las actitudes privatizadoras que vienen para todas las empresas de ANCAP, no para algunas, sino para todas las empresas de ANCAP. Y ahí tenemos que estar todos juntos, los de Montevideo, Paysandú y los que somos de acá y el pueblito de Constitución, nuestro pueblo, mi pueblo, también tiene que estar juntos porque no puede bajar, no puede permitir que en este Uruguay se sigan cerrando las puentes de trabajo. Entonces, compañero, los recuerdos que tenemos, como decía la compañera Liz, son tristes, pero son de esperanza siempre y cuando nos encolumnemos a la lucha para que no nos cierren ninguna planta de ANCAP, ni ninguna planta, ninguna fuente de trabajo de todo el país. Bien, señores, hacemos una nueva pausa en esta segunda edición de Saltovisión. Tras las mismas llega todo el deporte, todos los goles de la cuarta fecha del fútbol grande en nuestro departamento y atención porque está jugando Peñarol en minutos nada más. Va a comenzar el partido por Copa Libertadores. Peñarol buscando puntos en una situación que está bastante compleja a propósito del grupo 5 de Copa Libertadores. La pausa, ya venimos. Comienza una nueva temporada y Siglo XXI FM presenta su programación estelar. Pablo Silva cada mañana te presenta Power, de 8 a 12 horas. Víctor Hugo Solís, su estilo único. El número uno del río Uruguay te acompaña comenzando la tarde en Estación Central, de 12 a 15 horas. Orlando Petinati se sube a la Siglo para presentar Malos Pensamientos, de 15 a 19 horas. Sergio Hornos te marca el retorno a casa con clásicos. Te acordás, de 19 a 21 horas. Daniel Jorge presenta Los Ojos de la Noche, de 21 a 23 horas. En este 2017, Siglo XXI FM. Es tu radio. Es tu radio, siempre juntos. Las mañanas de salto se viven en Canal 8, 1 a la mañana. Entrevistas, actualidad y todo lo que necesitas para empezar a informarte. De lunes a viernes, 11 horas, por Canal 8, Televisora Salto Grande. Con la mayor cobertura en el departamento de Salto. Promo nuevos abonados de Cablevisión Salto. Por solo 665 pesos por mes, con HD incluido y más de 100 señales. Cablevisión Salto HD. El cable de los salteños. La Rañaga 37, teléfono 473-34550. Todo pelo extremadamente dañado tiene una historia para contar. Un alisado se irrita todo. Yo me ponía una toalla en la cara y un ventilador adelante. Para daños extremos del cabello, Nuevo DAP Recuperación Extrema recupera e inmuniza contra futuros daños. Nuestra agua, salud, nación, las sierras de minas. Y hoy es toda una leyenda que acompaña a las familias. Nos identifica, es toda una tradición. Y es del pueblo uruguayo esta gran celebración. Salve un sentimiento que lleva en el alma. La cara del Puma, la cara uruguaya, me llena de orgullo y felicidad, que un agua tan pura, nazca en Uruguay. Son 125 pocos de naturaleza, de nuestra agua salud, po, y toda su pureza. Salus, 125 años de una leyenda que construimos entre todos. Festejemos con la edición limitada, creada por artistas uruguayos. Porto Servicios y Centro Car se unen para crear el primer centro automotriz y seguir ofreciendo servicios de excelencia. Visítenos en RAFO 540, Ciudad de Salto, y conozca más beneficios. Bien, señores, abrimos el espacio deportivo de Salto Visiones. Vamos a repasar todos los goles que dejó la cuarta fecha del fútbol a nivel de la primera divisional A, con unas cuantas goleadas y con tres goles de tres jugadores en tres partidos distintos. Hablamos de Silva y Rosas por el lado del conjunto de Nacional, el nuevo goleador que tiene el equipo que dirige técnicamente Alejandro Torrens. Justamente Silva y Rosas a los cuatro minutos de partido adelantaba al conjunto tricolor sobre el elenco de Indú. En la goleada finalmente 6 a 0 a primera hora en el estadio de Universitario. También aumentaba diferencias Rodrigo Fasanelo ya a los diez minutos de partido. Una ventaja que iba a ser indescontable a esa altura prácticamente. Diez minutos, pero mucha superioridad por parte del conjunto tricolor sobre el elenco de Indú. El 2 a 0 de Fasanelo, el 3 a 0 que llegaba por cortesía del goleador Luis Leguizamo. Ya la ventaja de 3 a 0 ya en 40 minutos de la primera parte. De los 42, Rodrigo Fasanelo el segundo de su cuenta personal para la victoria parcial. 4 a 0 del elenco tricolor que se iba a acrecentar en la segunda parte con otros dos goles. De Silva y Rosas a los 23 minutos y a los 45. En la hora del partido para la victoria del conjunto tricolor 6 a 0 sobre Indú. También 6 goles, pero en este caso por cortesía del conjunto de River sobre paso de bote. 6 a 1 la victoria. Ignacio López a los 14 minutos del partido colocaba el 1 a 0 para el conjunto que dirige técnicamente Maximiliano Samer. Diego Domínguez aumentaba diferencias para el conjunto de River y el 2 a 0 ya antes de los 20 minutos de la primera parte. Agustín Pintos que anotaba el tercero para el elenco de River. Allí a primera hora en el estadio de Ferrocarril. El 4 a 0 llegaría por intermedio de Leonardo Rivero prácticamente en el inicio de la segunda parte. Agustín Robinson iba a colocar la lotería en el partido el 5 a 0 del conjunto de River. Mientras que Emiliano Gómez a los 38 minutos de partido iba a descontar para el elenco de paso del bote. Luego esta buena intervención de Luis Domínguez, pero la pelota que le queda al goleador del conjunto de paso del bote y el descuento. Finalmente Agustín Robinson el doblete en su cuenta personal en este partido que River le terminó ganando el conjunto de paso del bote por 6 goles a 1 a primera hora allí en la cancha de Ferrocarril. También hablamos de otros 6 goles, pero en este caso por intermedio de Ferrocarril al conjunto de Progreso el 1 a 0 por intermedio de Agustín Panza. A los 6 minutos de partido ya abriendo la diferencia, luego llegaría a los 16 y a los 21 minutos Carlos Vera, el sapo Vera allí con la del topo Gillo festejando en el conjunto carbonero. El tercero prácticamente metido en el área chica de cabeza, el tercer gol del conjunto de Ferrocarril. El cuarto tanto que llegaba por intermedio del aire hoy, pero antes el descuento del conjunto de Progreso por parte de José Rodríguez. El 1 a 3 en el partido, llegarían los goles del Cuervo Lairio a los 40 minutos de la primera parte con ese toque de derecha por debajo del golero, el 4 a 1 para la victoria del conjunto de Ferro. Luego llegarían dos goles más a los 5 minutos y a los 11 de la segunda parte el goleador de Ferrocarril, Fabricio Lairio hoy con los 3 goles en el partido que seguramente se habrá llevado la pelota al igual que Silvia de Rosas. Y también Gabriel Suárez, el jugador de Salto Uruguay. Los dos goles del aire hoy para la victoria del conjunto de Ferro, 6 a 1 sobre el elenco de Progreso. Victoria apretada de uno de los líderes de Universitario, 1 a 0 ante Saladero. El gol solitario de Alexander Píriz a segunda hora en el estadio Rojo de la U, la victoria del conjunto de Universitario. El triunfo de Gleidador sobre Ceibal, que no le encuentra la vuelta al campeonato. Victoria del conjunto del Barrio Artigas con ese tanto de Emiliano Maciel a los 37 minutos, poniendo la diferencia en la primera parte. Mauricio Trinidad, el capitán del conjunto que dirige técnicamente Novoa y Vargas, el 2 a 0. Iba a llegar el descuento, poniendo el intermedio de Nicolás Ferreira sobre los 49 minutos del partido. Ya en los descuentos, la victoria de Gleidador sobre el conjunto de Ceibal por 2 a 1. Y también la victoria del conjunto de Salto Uruguay sobre el Salto Uruguay que comenzó ganando en el partido. A segunda hora en el estadio Dickinson con gol de Brian Almeida. A los 10 minutos de la primera parte lo dio a empatar Gabriel Suárez. A los 23 minutos ya en el primer tiempo y al resto de los goles llegaría en el complemento. A los 5 minutos del segundo tiempo llegaría Fernando Cruz. Para Salto Nuevo darle otra vez la ventaja al elenco albiverde. Allí de golpe de cabeza y el segundo tanto del conjunto de La República que estaba ganando en el partido. Así en el Dickinson a segunda hora. Pero llegaría los dos goles del héroe del conjunto de Salto Uruguay. Hablamos de Gabriel Suárez el segundo igualando el partido a los 40 minutos del complemento. Y llegaría uno en los descuentos para la gran victoria que obtuvo Salto Uruguay sobre el conjunto de Salto Nuevo. Por 3 goles a 2 en los descuentos otra vez Gabriel Suárez. Y la victoria del conjunto de Cano dirigido técnicamente por Rubén Vidondo. Vamos a repasar ahora cómo está en la tabla de posiciones. Tanto a nivel de la primera divisional A como también de la primera divisional B. Donde Sudamérica se escapa de manera solitaria en la tabla de posiciones. Le ganó a Cerro por 3 goles a 0. La victoria apretada de Dunil Central sobre Almagro. 1 a 0. El empate a 2 entre Santa Rosa y el conjunto de Deportivo Artigas. También el empate a 1 entre Tigre y el conjunto de San Eugenio. La victoria de Fénix. 4 a 1 sobre el conjunto de Peñanol. Y el triunfo de Chana 3 a 1 ante el conjunto de Albion. La tabla de posiciones cumplida 5 fechas en la primera divisional B. Tiene este panorama liderando Sudamérica con 15 unidades. 9 puntos para Chana y el conjunto de Dublín Central. 8 unidades para Santa Rosa. 7 para Albion y el conjunto de Tigre. El Deportivo Artigas con 6. 5 unidades para el conjunto de Almagro al igual que Fénix. 4 puntos para Peñanol y San Eugenio. Y último está Cerro con 3 unidades en la tabla de posición. La próxima fecha será la sexta. Para el próximo fin de semana tendrá estos partidos. Peñanol ante Santa Rosa. Dublín Central, el bailante Tigre. Chana ante Almagro Deportivo Artigas. Ante Cerro, San Eugenio Fénix. Y el líder Sudamérica va a enfrentar al conjunto de Albion. La sexta fecha que se viene para el próximo fin de semana en la primera divisional B. Y repasamos la actividad a nivel de la primera divisional A. Todos los resultados en los 6 partidos que se disputaron por la cuarta fecha. La victoria de Graeor sobre Seibal por 2 a 1. También el triunfo de Salto Uruguay 3 a 2. Ante el conjunto de Salto Nuevo. La victoria apretada de la U 1 a 0 sobre Saladero. La goleada. 6 goles de Ferrocarril sobre Progreso 6 a 1. También 6 goles de River sobre Paso del Bote 6 a 1. Y la victoria de Nacional. Media docena al conjunto de Indú 6 a 0. El triunfo del equipo que dirige técnicamente Alejandro Torrens. La próxima fecha se va a jugar el próximo domingo. Hoy será la quinta en la primera divisional A que tendrá estos partidos. Paso del Bote va a enfrentar a un necesitado conjunto de Seibal. Saladero va a ir ante Salto Nuevo. Un partido parejo. River va a rememorar viejos clásicos. Antes seguramente el conjunto de Ferrocarril. La U en el partido más destacado va a enfrentar al conjunto de Nacional. Progreso va ante Salto Uruguay. Eindú va a enfrentar al conjunto de Gladiador. Uno de los líderes que tiene el certamen a nivel de la primera divisional A. Para el próximo domingo seguramente ya esta noche se va a estar fijando los detalles de los escenarios. Para el próximo fin de semana tanto en la divisional A como también en la divisional B. Y será momento quizás hoy o en la próxima reunión de ya ir revisando los horarios. Ya terminamos el domingo pasado prácticamente a las 6 de la tarde con los últimos rayos del sol. Seguramente un tema de ajustar los horarios para comenzar un poco más temprano. En las dos divisionales del fútbol salteño. Hay que hablar de goles uruguayos. En este caso de Luis Suárez en la victoria del conjunto de Barcelona por 3 a 0 ante el Español. Dos goles de Suárez después de 5 partidos que no anotaba el pistolero el salteño. Se despachó con dos goles sobre el conjunto del Español. 3 a 0 para liderar junto con el Barcelona. Con el Real de Madrid, perdón, con 81 unidades. 71 para el Atlético de Madrid en la tabla de posiciones. Y 68 puntos, bien digo, para el conjunto de Sevilla. Los cuatro equipos más importantes que tiene hoy la Liga Española. El primero de Suárez y también el tercero en la victoria del conjunto Blaugrana. Ante el conjunto del Español. El restante tanto conseguido por Iván Rakitic para la victoria del conjunto de Barcelona por 3 a 0. El equipo que dirige técnicamente Luis Enrique. Ese toque de zurda para la victoria, el saludo del final entre Neymar. Y por supuesto la camiseta para el recuerdo, en este caso para los jugadores del Español. Y nos metemos en Copa Libertadores porque está jugando Peñarol. Que va necesitado de 3 puntos de manera casi que impostergable. Esta noche en el partido que enfrenta a Atlético Tucumán en la Argentina con el arbitraje del chileno. Julio Bascuñán. Peñarol que está último en el grupo 5 de Copa Libertadores. Luego que fue la derrota ante Palmeiras. Jugando de local en el campeón del siglo. Con un final bastante papelonesco de alguna manera. Teniendo en cuenta todo lo que sucedió ante el rival brasileño. Peñarol que se anuncia con Guruseaga, con Petri, con Jefferson Quintana. Con Iván Villalba, Ramón Arias, Marcel Novik, Guzmán Pereira, Alex Silva, Cristian Elcebolla Rodríguez, Junior Arias. Y Mauricio Afonso. El equipo que dirige técnicamente Leo Ramos. La tabla de posiciones. 10 puntos para Palmeiras. Jorge Wisterman que tiene 6 unidades. Atlético Tucumán que está con 4. Y Peñarol último en el grupo 5 de Copa Libertadores con apenas 3 unidades. Tiene que ganar Peñarol esta noche. Y bueno, esperar luego a Jorge Wisterman jugando de local para tratar de meterse en la segunda ronda de la Copa Libertadores de América. Cerrando el espacio deportivo de Satovisión, hay que hablar de la victoria del Real de Madrid. Sobre Atlético de Madrid por uno de los partidos de semifinales de la Liga de Campeones sucedió en la tarde de hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. Mientras que mañana va la restante semifinal entre Mónaco de Francia y la Juventus de Italia. Y en cuanto a Liga Uruguaya, Aguada y Hebraica Maccabi hablando de básquetbol, van a disputar las finales justamente de esta nueva división liguera. A partir del 9 de mayo, Maccabi y Aguateros van a definir lo que es una nueva división de la Liga con presencia salteña. Con Zanota y con Medina por el lado del conjunto Maccabi, mientras que Luca Mañone estará por el conjunto Aguatero, el rojo y verde. Hebraica Maccabi que busca el bicampeonato en la Liga Uruguaya. Por aquí cerramos el espacio deportivo. Tras la pausa, continuamos con más información aquí en Satovisión. Comienza una nueva temporada y Siglo XXI FM presenta su programación estelar. Pablo Silva cada mañana te presenta Power, de 8 a 12 horas. Víctor Hugo Solís, su estilo único. El número uno del río Uruguay te acompaña comenzando la tarde en Estación Central, de 12 a 15 horas. Orlando Fettinati se sube a la Siglo para presentar Malos Pensamientos, de 15 a 19 horas. Sergio Hornos te marca el retorno a casa con clásicos. Te acordás, de 19 a 21 horas. Daniel Jorge presenta Los Ojos de la Noche, de 21 a 23 horas. En este 2017, Siglo XXI FM, es tu radio, siempre juntos. Ahora, cada vez que venís a Red Pagos, podés ganarte un millón de pesos. Porque mencionando tu cédula en cada transacción, podés ser uno de los participantes de Salve en el Millón 2017. Pero también te podés cruzar con tu maestra de terceros. ¡Bonzález, cómo anda! ¡Acuérdese de nosotros! Porque lo mismo que ganes en Salve en el Millón, se lo regalamos a la escuela que elijas. Además, te podés ganar una tarjeta Mi Dinero con 300.000 pesos. Un premio increíble para que te puedas dar todos los gustos que quieras. Y por supuesto, seguís ganando beneficios y descuentos con Smart Coupons. Todo eso solo por venir a Red Pagos y mencionar tu cédula. Red Pagos, más cerca. Promo nuevos abonados de Cablevisión Salto. Por solo 665 pesos por mes, con HD incluido y más de 100 señales. Cablevisión Salto HD. El cable de los salteños. La Rañaga 37. Teléfono 473-34550. El programa deportivo con más historia. Todos los deportes están en la Deportes en el 8. Domingos, 19 horas. Por Canal 8, Televisora Salto Grande. Con la mayor cobertura en el Departamento de Salto. No por mucho madrugar, se informa más temprano. Lo que sucede hoy, ¿vas a esperar hasta mañana para leerlo? La prensa, la información en el mismo día. Ferretería y Barraca Jorge. Pinturas, aberturas en aluminio y un completo estoque en herramientas para el hogar y la industria. Ferretería y Barraca Jorge. Avenida Barbieri, esquina Juncal. Y Avenida Solari, esquina Boicoá. Señores, continuamos con más información aquí en Salto Visión. Le decimos ahora que Edgardo Novic, empresario, político, líder del Partido de la Gente, en su reciente visita aquí a nuestro departamento, indicó que muchos de los problemas que tiene el país se solucionan con gestión y buena administración de los recursos. Mire, yo creo que acá se empieza a arreglar el país por poner gestión, por poner administración. Tenemos que terminar con la izquierda, la derecha, que tanto ha dividido a todos los uruguayos. Yo digo, si mejorar la educación y distribuir mejor en el Uruguay es ser de izquierda, nosotros vamos a ser de izquierda. Ahora, si tener que tener mano firme contra la delincuencia y contra el narcotráfico es ser de derecha, vamos a ser de derecha, pero hay que gestionar bien, hay que poner gente capaz en las empresas públicas. Eso es lo bueno de nuestro partido, no tenemos compromisos políticos. Vamos a poner gente capaz, gente idónea, gente honesta. Tenemos que terminar con la corrupción. ¿Y estos puntos pueden ser el hecho de que el partido haya crecido, haya tenido un crecimiento importante? ¿Es la tercera fuerza, según la encuesta última de Factum conocida anoche? Claro, es que nosotros venimos recorriendo, estamos en contacto con la gente, es lo que queremos, hacer cosas para que funcione el país. ¿Por qué un gobierno recauda cada vez más impuestos? Al agro, a la contribución, al trabajo, la gente no puede dar más. El pequeño comerciante paga más impuestos y el asalariado le aumenta el IRPF. Ponen grandes tarifas en la UTE, en el agua, en el teléfono. Tenemos el combustible más caro de la historia. Entonces nosotros estamos reclamando de que queremos un Estado eficaz. Y con un Estado eficaz vamos a poder bajar todos los impuestos. Y vamos a poder bajar las tarifas y vamos a hacer un país mejor administrado. ¿Por qué? ¿Para qué se recauda todos esos impuestos? Para volcarlo y la gente, para que tengamos buena educación, más seguridad, mejor la salud, más trabajo. Y el gobierno nos cobra grandes impuestos y no nos devuelve nada. La gente tiene que pagar por educación, la gente tiene que pagar por seguridad, por guardia, por cámara. La salud tiene que trasladarse donde tiene que esperar meses y trasladarse, pagar un boleto acá de 2.000 pesos y después pagar un ticket. Entonces nosotros estamos cerca de la gente y eso es lo que nos está permitiendo crecer. Novik también en diálogo con Saltovisión se refirió a dirigentes del Frente Amplio que se unieron a su partido. A mí en la vida nada me ha sido fácil. Yo nunca viví de la política, no voy a vivir de la política. Pero creo que este es un país que con esfuerzo, con trabajo, se puede llegar. Mire, somos solo 3 millones y este es un país precioso, hermoso. Salto es un ejemplo, Salto tiene todo. Salto tiene el agro, tiene turismo, tiene industria, tiene comercio. Está cerca de Brasil, está cerca de Argentina. Ahora hay que gestionarlo mejor. Y eso se puede hacer, pero se hace con trabajo como lo ha hecho toda la vida el Uruguay. Por eso yo discrepo con Mujica cuando sale al exterior y dice que los uruguayos somos unos atorrantes. No, los uruguayos somos hijos y nietos de inmigrantes españoles, italianos, de muchos otros países que hicieron este país trabajando. Con esfuerzo, con dignidad, con trabajo. Y el hecho de que se hayan sumado ya dirigentes de otros partidos a sus filas, digo, más allá de los que ya conocíamos. A nivel local específicamente, ¿qué opinión le merece, digamos? Eso es lo bueno, ¿no? Nosotros decimos que este es un partido de brazos abiertos. Nosotros no vamos a buscar a nadie, pero se han unido blancos, colorados, ahora frenteamplistas. Y muchos jóvenes frenteamplistas que quieren que se sienten indignados. Que ellos pensaron que el gobierno del Frente Amplio iba a ser diferente. Y hoy se sienten que han sido engañados, que son los mismos. Y buscan opciones nuevas. Y se han acercado muchos jóvenes, muchos votantes del Frente Amplio, que se suman a blancos, colorados. Y ¿sabe qué? Mucha gente que nunca ha estado en política. Que es como nosotros, que yo digo, no hemos vivido la política, pero estudiantes, trabajadores, empresarios, jubilados. Que quieren cambiar el país, quieren cambiar el departamento por el bien de sus hijos, por el bien de sus nietos. Y nosotros son bienvenidos todos. Bien, en otro orden de la información, le decimos ahora que un curso de guardavidas se viene cumpliendo y llevando a cabo por parte de ADEOMS, en coordinación con la Intendencia, y está a cargo del Instituto de Educación Física. El doctor Manuel Azambulla es quien nos aportó datos al respecto. El curso de anatomía y fisiología del cuerpo humano, digo, que es medio fundamental para... Primero que tienen que tener conocimiento de qué partes tenemos y cómo funcionamos, para en el día de mañana, cuando ellos salgan al campo laboral, tengan idea de las cosas que van a hacer y cómo hay que aplicarlas y de la forma correcta de aplicarlas en base a la fisiología humana. Bueno, ¿hay aspectos básicos fundamentales? Sí, hay aspectos básicos fundamentales que los tienen que conocer, tienen que tenerlos claros. Por ejemplo, en el caso de que les toque realizar reanimaciones, en el caso de que les toque, que Dios no quiera, pero algún caso de alguna fractura, de inmovilización o cosas por el estilo, ¿no? ¿Se trata de un primer auxilio? Exacto, exacto, exacto. Es la reanimación, eso igual lo van a ver en otro curso, pero el otro curso, la base es esto, es la anatomía y la fisiología del cuerpo humano. Es lo elemental que tienen que saber. Exacto, exacto, exacto. Es lo elemental, lo básico, pero acá lo damos a nivel universitario, estamos en UIC, FUDELAR, esto, entonces ya es un nivel más alto, no tan básico. Por ejemplo, este curso va a durar cuatro meses, de la anatomía y fisiología va a durar cuatro meses. Lleva un tiempo largo, son aspectos que a veces son complicados de entender, pero bueno, la idea es que todos se vayan con una buena base para encarar el resto del curso de guardavidas que le queda. En cuanto a los primeros socorros que tienen que hacer el salvavidas, por ejemplo, ¿debe contar con algún aparato o hace falta en cuanto a la función mismo de salvavidas? El primer elemento fundamental para los rescates y para el tema de reanimar es el propio rescatista, la persona. Si tenemos un rescatista que tiene muchos elementos pero no sabe usarlos, no nos sirve de nada. Entonces lo principal es la persona que adquiere los conocimientos fundamentales. Y después los elementos, elementos indispensables y son algunos de manejo de vía aérea, pero el fundamental es el DEA que en Salto contamos, hay varios puntos en Salto que tienen los DEAs, que son los desfibriladores externos automáticos, en el caso para la reanimación cardiopulmonar. Sobre este mismo tema, Juan Carlos Gómez, el presidente de la Gremial de Trabajadores de la Intendencia, hacemos referencia a ADEOM, destacó este tipo de emprendimientos y donde se capacita obviamente a los funcionarios. Efectivamente para nosotros esto es una instancia muy importante, un curso de guardavidas a través del Instituto Superior de Educación Física y de la Universidad de la República, en donde obviamente el alcance también involucra a los trabajadores municipales del área de turismo y del área de deporte, que desempeñan tareas como guardavidas en la Intendencia de Salto, en donde entendíamos como sindicato, en ese proceso de desarrollo que entendemos deben ser parte de los trabajadores municipales, había que apostar a la capacitación, al profesionalismo de estos compañeros, ¿no es cierto?, y compañeras. Y bueno, efectivamente se hizo una gestión muy importante a través del sindicato de ADEOM con el gobierno departamental y con el Instituto Superior de Educación Física que hizo posible que este curso aterrizara en el departamento de Salto. Y no solamente que alcanzara a los trabajadores municipales, sino que también fuera abierto a todo público, cuestión que es importante para lo que nosotros los guardavidas pretendemos a futuro, ¿no? Que pretendemos un servicio profesional, que pretendemos que hayan garantías, que haya un servicio de calidad, que haya, a ver, que tengamos recursos humanos realmente formados para desempeñarse en una tarea tan importante para el turismo de Salto, ¿no? Bueno, entonces, más que nada, digo, agradecer obviamente a todos los que hicieron posible esto, que no es una cuestión menor, es histórico para el departamento de Salto, es la primera vez que se da un curso en estas características, y que vuelvo a repetir, va a incidir mucho en la calidad de los servicios municipales en el área de guardavidas, y que para nosotros como sindicato un avance importante, porque se demuestra que con responsabilidad, ¿no es cierto?, con coherencia a la hora de hacer ciertos planteos, y apostando siempre al desarrollo de los trabajadores, se pueden lograr cosas importantes. Este curso se dictará en la propia Universidad de la República, ¿no es cierto?, tendrá una duración de casi un año, y bueno, y ojalá sea lo mejor posible para los trabajadores municipales. Lo que hemos dejado, siempre demostrado a través del sindicato, ¿no?, que no queremos que nos regalen nada. Nosotros venimos reclamando carrera funcional, y bueno, queremos profesionalizarnos para que esa carrera funcional sea lo más transparente y lo más digna posible. Bien, es tiempo de saber ahora cómo cotizan las diferentes monedas extranjeras, aquí en nuestra Casa Cambiaria. Es una presentación de Puerta al Este, Casa de Cambio. El dólar a la compra 27,80, la venta 28,44, el peso argentino 1,53,203, el real 8,46,926, y el euro 29,65 y 31,68, compra y venta respectivamente. Fue una presentación de Puerta al Este, Casa de Cambio. Repasamos ahora el pronóstico del tiempo. Actualmente 19 grados, cuatro décimas la temperatura para este martes, una máxima de 26, para este miércoles soleado, nublado también 15 de mínima, 26 de máxima. Para el jueves, mismo panorama, nublado con algo de sol también, 15 de mínima, 27 de máxima. Al igual que el viernes, 16 de mínima, 27 de máxima, subiendo la temperatura para los próximos días en lo que resta de la semana. Ha sido un placer acompañarlos durante una hora de información. Nos reencontramos mañana con dos ediciones de Salto Visión. Que la pasen muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!